Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Muy buenas tardes a todos los seguidores de La Hora Ovalada. Hoy estamos de visita en la concentración de la selección uruguaya, de los Teros, de arriba a la celeste. Que están aquí alojados cerca de la ciudad de Northampton, en un bellísimo hotel de las afueras, en el Hallbrook Hall. Bueno, Jordi Ribó, ¿qué le pareció esta visita aquí a los Teros, con una conferencia de prensa muy amena? La verdad que ya el lugar es increíble. Está en este hotel impresionante. Te hace recordar alguna serie que tenemos por España. Y sobre todas las declaraciones que hemos tenido de los jugadores de Uruguay, los veo muy animados y con ganas de seguir peleando en este Mundial. Sí, en un Uruguay que el sorteo no le trajo mucha fortuna en el grupo de la muerte. Donde tres selecciones del Tier 1 y una de Sastre va a quedar eliminada. Incluso puede ser el local de Inglaterra. También con un Fiji que es fuertísimo y que si no está más arriba es también por una cuestión de jugadores. O a veces de pequeños resultados. Pero que viene a aprender mucho, que viene sobre todo a llevarse mucha experiencia y que principalmente intentará por lo menos en el próximo partido frente a Fiji, donde también estará la hora ovalada, marcar su primer try del campeonato. Sí, sobre todo en el partido contra Fiji, que puede ser el partido más interesante para ellos a nivel de competitividad del grupo. Ya que las otras tres selecciones están a otro nivel, otro paso que esperemos que algún día pueda llegar a Uruguay. Ojalá que sí, son selecciones súper profesionales. Tanto Australia, Inglaterra, como Gales. Una Fiji que si bien no es súper profesional en estructura, lo son casi todos sus jugadores. Porque unos juegan en Super Rugby, otros juegan en Europa. Y una selección uruguaya donde son casi todos amateurs. Incluso algunos decían que hay que volver a trabajar. Y que además, creo que tres o cuatro jugadores solamente jugando dos en Francia. Francia. Pero que es un poco lo que hablábamos, fuera de cámara también, que es el próximo objetivo de la selección uruguaya de situar a algunos jugadores en Europa para que empiecen a crecer, a agarrar más cosas. Crecer no solamente de lo racbístico, sino también de lo personal. Sí, conocer otras maneras de jugar, otras formas de entrenar. Y no solo la propiedad que tienes en tu propio país. Conocimiento que luego lo puedes aportar en tu selección y todo eso puede ayudar mucho al crecimiento de la selección de Uruguay. Y si bien juega en Barcelona, tal vez en la próxima Copa del Mundo, ¿por qué no Andy García se puede dar el gustazo de defender la Celeste que tanto le guste? Que tuvo el placer de defenderla en ese Sub-20, en esa Uru Cup, que se volverá a jugar. Así que esperemos que el jugador de Ingenier pueda tener otra oportunidad. Como hay muchos jugadores uruguayos también jugando en Barcelona, que por qué no el día de mañana puedan dar este gran salto a una selección que está metida por lo menos en este grupito de los 20 que disputan la Copa del Mundo. Y si todo sigue, tal como lo estamos viviendo desde aquí, desde Inglaterra, y la forma que nos están explicando y quieren seguir trabajando Uruguay, es probable que en el 2019 tengamos a Uruguay otra vez en el Mundial. Y ojalá podíamos ver a Andy García ahí. Y a España, ¿no? Sería un lujazo. España, la revancha del 99, ¿no? Veinte años después, la revancha del Mundial 99, España frente a Uruguay. Uno de los pocos partidos que ha ganado Uruguay en una Copa del Mundo, el otro fue frente a Georgia en el 2003. Nos dejaron paciencia. Sí, paciencia. Primero trabajo, trabajo a trabajo, pasito a pasito, y luego ya llegaron los resultados y supongo que ahí España, pues, a ver si podemos tener la suerte y puede estar en el 2019. Sí. Agradecerle, por supuesto, la excelentísima atención que han tenido todas las personas que nos hemos cruzado de la delegación uruguaya, principalmente su jefe de prensa, Ignacio Chanz, que nos posibilitó también hacer alguna entrevista personal con Francisco Bulanti, con quien ya lo veremos más adelante. Y además, por supuesto, tanto a Nieto como a Maño, que estuvieron ahí en la rueda de prensa, así que, y los colegas uruguayos, por supuesto, que le dan este color y que lo hacen sentir a uno tampoco, no tan sapo de otro pozo, ¿no? Con otros periodistas que ven con esas cámaras súper mega profesionales. No sé, nos damos el cante, ¿no? Estos chicos, ¿de dónde vienen, no? Entre el coche que ya viene, increíble, la parafernalia que montamos, pero al menos, mira, no somos los únicos que montamos un chiringuito estupendo. Tal cual, así que, bueno, esto fue el informe de aquí de la concentración uruguaya, a continuación la rueda de prensa y las entrevistas que podrán disfrutar. Y el día de mañana sí estaremos con imágenes del entrenamiento, montando otra vez nuestra mesita de la Oro Balada. A ver si podemos tener a los compañeros de Uruguay para charlar un poquito de cómo están viviendo ellos el rugby de Uruguay, el mundial y si siguen también un poquito nuestro rugby de España. Tal cual, así que, bueno, nos despedimos de aquí, del hotel de la concentración uruguaya. Yo ahora me voy al spa, ¿eh? Sí, vaya al spa a disfrutarlo y yo me voy al pitch and pad. Para Diego, ¿cómo piensan que se puede llegar a dar el partido? Si puede tener algún punto de referencia con los partidos anteriores que se jugaron entre Uruguay y Fiji en la preparación, sobre todo en la forma y en el estilo de juego que tiene el rival. ¿Y si Uruguay lo va a encarar más por el lado de las formaciones? Sí, en realidad Fiji en los partidos de allá nos dio un patrón que es lo que sabe casi todo el mundo del rugby de Fiji. Un juego dinámico que apenas no presta tanta atención en las formaciones fijas. Entonces, parece que nuestro planteo va a ir encarado por ese lado. En realidad también lo encaramos con Gales y con Australia también igual, de dominar, de ir mejorando el scram, de mejorar el molde donde tuvimos problemas, el line-up. O sea, sí vamos a plantear un partido duro ahí, pero también tenemos que tener mucho cuidado el juego fichiano porque son equipos, si bien son fichis, son equipos diferentes a los que... Es un equipo diferente al que nos enfrentamos en Montevideo. Entonces, bueno, trataremos así de plantearles un problema con los pobres. Para ustedes, para que conteste. ¿Se imaginan cómo será la realidad de la Vuelta a Uruguay después del Mundial? Sí, nos imaginamos con muchísimo trabajo atrasado. Eso seguro. Ya nos están diciendo de nuestro trabajo que nos están extrañando. No sé si con doble sentido. Pero bueno, sí, creo que va a ser una linda llegada. La verdad que ya van casi 50 días de gira y a veces se siente un poco, se extraña el país y la familia. Pero bueno, pensamos que va a ser de la mejor manera y bueno, a seguir con nuestras vidas. ¿Cómo imagino la repercusión después de esta compra del mundo, sobre todo en el país, teniendo en cuenta que han aumentado un montón el tema de los jugadores que están jugando a rugby? En realidad ya lo vemos, lo sentimos desde acá. Hay una fiebre del Mundial que está bueno, por un lado, que nos damos cuenta nosotros, pero como somos parte de él, no la vivimos tanto como el Mundial de Fútbol, por ejemplo, que todos están involucrados, todos nos juntamos con nuestros amigos a ver los partidos. Y ya había pasado para la eliminatoria, de que la gente se juntaba a ver el partido de Uruguay, pero ahora como que hay gente que capaz que es ajena al deporte y se están juntando también. Y por ejemplo, cosas que nos cuentan de la venta de remeras de los Teros, las cosas que comercializa la Unión, que también ha tenido un levante grande. Entonces eso nos da a entender de que sí que hay un movimiento grande, mismo nuestros amigos y eso ya hasta te joden con que jugaste contra tal loco, no le pudiste meter un taquí a tal otro. O sea, notamos que en Uruguay hay una repercusión grande y es bien de nosotros. Hay una celeste que juega y que canta el himno y todo se prende. Así que está buenísimo. Sí, también estaría bueno aportar de que utilicemos esta experiencia para que el rugby sea más global en nuestro país. Y para eso sabemos que la Unión está haciendo un trabajo enorme de que cada chico que toque una puerta en un club tenga un lugar, porque sabemos de la experiencia que pasó quizás con nuestros vecinos de Argentina en el 2007, que después de que explotó el rugby no tenían una estructura para soportar tanta gente que quisiera jugar. Y bueno, yo creo que la Unión está trabajando muy en serio en eso y que está bueno que todo esto que se está haciendo desde acá, desde el Mundial, sirva para que la gente, los chicos, arrimen mucho más al juego. Porque si no hay una contención de toda esa gente que quiera jugar, es como que volvimos a retroceder. Así que de una vez por todas, ojalá sea el kick-off para que el rugby sea muchísimo más popular en Uruguay. Ahora con el Seis Naciones Este Panamericano que se va a hacer, ¿imaginan que pueden llegar soñando en un Japón 2019 con un rodaje mucho más cerca de otras selecciones que tal vez le plantearon problemas a selecciones más grandes como Canadá o Estados Unidos? Sí, de hecho este año tuvimos un rodaje muy importante que nos sirvió mucho para... Bueno, Japón nos sorprendió realmente, pero tuvimos mucho rodaje que realmente si no lo hubiéramos tenido hubiera sido el golpe más fuerte. Y creo que tener seis naciones y mucha competencia, porque no es solamente seis naciones, sino que tenemos una nation de vuelta, me parece, Américas Cup con un equipo alternativo, obviamente que nos da un rodaje superior al que tenemos y la idea es mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible a este nivel. Gracias. Bueno, estamos con Francisco Durante y Ada, para nosotros, para los españoles de Wings, de Uruguay. ¿Qué se siente esto que no juega la bestia nadolo en el Fiji? Que te toca ahí, bueno, de lo del gremio, de lo de la punta. Bueno, la verdad es que me estoy entrando por vos, lo sabía, yo entré por vos que está suspendido. Sí, sin duda que es una buena noticia para el gremio de los Wings, y además sufría la dolo. Pero bueno, si no era la dolo, iba a ser otro que también iba a pesar arriba de 100 kilos y tan rápido hubo más que la dolo. Frank, como lo preguntábamos antes en la conferencia de prensa, ¿cómo imaginás el día a día en el club? Antes fue una cuenta general, pero ahora vos pensando en tu club, en la vuelta, ¿cómo imaginas esa recepción? Bueno, la verdad que la recepción la entré un poco, quizás como fue la ida, que la ida fue, nos hicieron a todos los del club una despedida muy importante, fue muy emotiva y bueno, la llegada, la verdad que simplemente quiero llegar al club, tratar de volcar todo lo que uno, la experiencia que acumula en estos dos meses de gira, que es espectacular, que tener tenido que estar acá y por otro, sería espectacular. Y la última, ¿te imaginás tirándote en el pingol, jugando con una pelotita, partida contra Fiji, patinando, y lo primero que se tiene en la cabeza, ¿qué crees que puede llegar a ser? Y bueno, la verdad que lo primero que se me generaría, lo primero que se me viene a la cabeza sería mi familia, lo que me bancó en toda esta locura, y el club también, que es de donde venimos y las raíces, la génesis de todo esto. O sea, te diría, pensar en mi familia y en el club, y obviamente me imagino, me haría hacer un try contra Fiji. Ojalá que sea, Francisco, muchas gracias, y bueno, nos vemos en Milton Keynes, que ahí vamos a estar también mirando el partido con Fiji. Bueno, muchas gracias. Los que queríais una botella de bichí quedarán más cómoda y resistente. Aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Bichí Catalán.